Buenas tardes, vamos a hacer un experimento en este pueblo de Samalayuca Vamos a ver como reacciona la gente que vaya pasando por la calle Si le ofrecemos regalarle algo Yo la verdad nunca lo había hecho, pero vamos a ver Sígueme, sígueme Sergio Bien, venimos por esta calle Y buscamos a alguien Buenas tardes Oiga, buenas tardes ¿Sabe que somos youtubers? Y estamos haciendo un experimento Y queremos regalarle a alguien un pantalón De los que están acá No sé si alguna de ustedes quiera y se la invitamos No, cuéntalo Es que ya, yo quiero ir a trabajar Oh, qué linda Gracias Bueno, pues por el momento las primeras no quisieron Vamos a ir tomando más gente A lo mejor nos vemos que somos de Juárez O no sé, ¿verdad? Pero no, muy amables las chicas hasta eso Y es de notarse O sea, es de notarse Que en la calle le ofrezcas algo a alguien y diga que no Vamos a seguir intentando Mira, córtale mientras Córtale viejo Es todo Gracias ¿Verdad?